El capítulo 54 de Isaías es uno de los más hermosos, es una palabra que Dios trae para el pueblo de Dios en un momento pero muy 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 difícil de su historia y que proféticamente nos afecta a nosotros, habla de la iglesia también. Y es muy lindo porque viene, si uno lee el capítulo anterior, habla del siervo sufriente que proféticamente cientos de años antes que venga Jesús, habla de lo que iba a padecer el Señor. El capítulo número 54 es un consuelo, es una palabra de desafío que es la que hoy yo tengo la posibilidad de compartir y creo que le va a bendecir, estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Se ha hablado mucho sobre este versículo y siempre se lo enseño de una manera motivacional que está muy bien hacerlo pero yo hoy quiero darle otra mirada y quiero pedir que vaya por favor a Isaías capítulo 54 versículo número 2. Dice así la palabra del Señor, ensancha el espacio de tu carpa y despliegas las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Así dice la palabra del Señor y si nosotros después seguimos leyendo habla que viene una multiplicación. Esta palabra está dirigida para gente que está viendo los beduinos, gente nómade que sabe que cómo viven en las carpas, yo no sé si usted sabía pero uno de los oficios del apóstol Pablo, hacer tiendas. Y esa gente que vivía en carpas, aunque no era el caso del pueblo de Dios, sobre esto voy a ir sobre el final, porque viene la enseñanza sobre carpas, si ellos ya habitaban en casas de piedra o casas de material, porque hace esta reflexión sobre las tiendas. Ellos tenían contacto, eran la gente de los comerciantes y ensanchar la tienda tenía que ver cuando se agrandaba la familia. Yo creo que delante es su mano al cielo, se agrandar la familia es cita con la vida. Se va a agrandar tu familia en el nombre de Jesús, va a venir una bendición grande, Dios te va a visitar, va a ir una visitación de parte del Espíritu Santo para tu vida y te va a ser necesario agrandar tu morada, el que lo crea diga conmigo, amén, bendito sea el nombre del Señor. Y está la palabra ensanchar el espacio de tu carpa, para agrandar la carpa primero tenían que predisponer un espacio. Y yo le puse por nombre a este tema, expande tu círculo o extiende tu círculo. Diga conmigo, tengo que expandir mi círculo, tengo que expandir el círculo de nuestra bendición. Mire, en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, encontramos y leemos que Satanás mismo le dice al Señor, vos has rodeado a Lot, no le puedo hacer daño, lo has guardado a él, a su familia y a todo lo que tiene, y el trabajo de su mano has dado bendición. En los salmos encontramos que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defiende. Diga conmigo, hay bendición de parte de Dios. Si el Señor me cerca, tengo un círculo de protección, de bendición. Hermano, no tengas miedo a los días que vienen, sabés que estás protegido, estás guardado. El Señor te guarda, el ángel del Señor acampa alrededor tuyo y te defienden en el nombre de Jesús. Jesús, hacemos nuestras las palabras del salmo, que no temeremos a esta que vuele por la noche, ni pestilencia que ande por el día, porque el Señor nos guardará en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos. Hay una bendición grande. Ahora, yo no sé si usted lo sabe, pero esa bendición no es todo lo que Dios tiene, lo que hoy le ha dado. Viene más, diga conmigo, viene más, diga conmigo y con ganas. Y me habló bien fuerte, viene más, viene más, viene más. Yo tuve la posibilidad una vez, me invitaron a un lugar, que no voy a decir cuál es, por si alguien está escuchando. Me invitaron a un lugar, a compartir junto con otros hermanos. Y nos iban a llevar a cierto lugar ahí a conocer, en dos autos. La cuestión es que se rompió un auto, ya éramos seis los invitados y subimos en un FIA 1. Más el que manejaba. Y estaba, me acuerdo, íbamos a pasar a buscar otro hermano más. Y estábamos todos dentro del auto, ay, que no venga, que no venga, que no venga, porque no entrábamos. De la misma manera, hermano, viene una bendición grande, viene una bendición nueva cuando dicen amén. Pero si usted no agranda su territorio, ¿dónde la mete? Diga conmigo, tengo que agrandar mi territorio. Tengo que agrandar mi territorio. Dígalo conmigo, tengo que expandirme, tengo que agrandarme, tengo que agrandar el círculo de mi bendición. Tener mayor territorio me permite tener mayor espacio para sembrar y también mayor cosecha. Tenemos más posibilidades de que nos visite la lluvia. Expandirnos bien en la naturaleza de Dios mismo. El Señor Jesús dio una comisión de que vayamos a Judea, a Samaria y a toda la tierra. Diga conmigo, Dios es un Dios de expansión y sobreabundancia. El Señor vino para darnos vida. ¿Y cómo es la vida que nos da el Señor? En abundancia. No es una vida de sobrevida, es una vida en abundancia. Dios es un Dios de multiplicación. En vos y en mí, como somos hijos de Dios, está esa naturaleza de multiplicarnos y crecer. Así que nos tomamos de esta palabra para este año que vamos a crecer, vamos a multiplicarnos y vamos a expander nuestro territorio. Miren, ensanche el espacio de tu carpa. Despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Mirá el que está a lo tuyo. Sé que está con el barrijo y no le va a ponerlo en los labios. Pero dígale, no te limites. No te limites. Hay una versión que dice, no seas escasos. O sea, animate a creer que los límites no son los que están establecidos hoy. No tenemos límites en Cristo Jesús. Para el que cree, todo le es posible. Y el libro de Efesios dice, filipense mejor dicho, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no es un Dios de limitaciones. Dios no está limitado por lo que a vos te falta, por lo que a vos te dijeron o por lo que a vos te hicieron. Dios no está limitado por lo que pasa en tu familia. Dios no está limitado por tus circunstancias económicas. Dios es un Dios que te lleva más allá de los límites. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén? Mire, Zacarías capítulo 2, en el versículo 4, usted lo anota, lo busca en su casa. Hablando proféticamente, Zacarías dice que el pueblo de Dios será tan grande que no habrá muralla que lo pueda contener, sino que habitarán afuera de las murallas. Habitarán afuera de los límites. Las murallas te protegen en un tiempo, pero terminan siendo una limitación. Yo quiero que levante su mano al cielo. Que Dios hoy, en el nombre de Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos visite, nos capacite y rompa con todo límite impuesto. Y que desciende una gloria de Dios sobre tu vida nueva, que te lleve un nuevo tiempo de expansión y de bendición. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, tenemos que agrandar nuestro territorio. Para agrandar las carpas, había que alargar las cuerdas. Tenemos que alargar nuestras cuerdas. Tenemos que agrandar nuestro territorio. Y yo pensé en dónde nosotros nos relacionamos. Y esta es una palabra de desafío para usted, para mí, para el que nos está viendo. Nosotros nos relacionamos en distintas áreas de nuestra vida. Nosotros estamos a veces limitados. Por nuestro entorno social. Yo quiero que se proponga de que este año usted pueda incorporar gente que lo bendiga a su vida. Que expanda su círculo social. Siempre cuidando que sea gente de bendición. Pero Dios nos ha llamado a que nos relacionemos con la gente. Dios nos ha llamado a que hablemos a aquel que no conoce Jesús. Hay gente que está esperando que usted le hable. Hay gente que necesita la palabra que Dios ha puesto en su boca. Hay un mundo mucho más grande que el que nosotros tenemos en nuestra mente. Hay gente mala, es cierto. Pero hay gente que también le va a bendecir. Aumente su círculo social. Extienda esa cuerda. Anímese a predicar de Jesús. Hablarle a sus compañeros de trabajo. Al golpear una puerta. Invierta tiempo en ganar amigos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ganamos amigos, ganamos alma, dice la Biblia que somos sabios. El que gana amigos, el que gana alma, es sabio. Dice la Biblia que para ganar amigos debemos mostrarnos amigos. Y qué mejor, hermano, que predicar el Evangelio. Yo quiero que levante su mano al cielo. Si usted empieza a hablar de Dios a la gente, va a tener el mejor tema para compartir. Y eso a usted le va a abrir puertas y le va a bendecir. Y se van a habilitar contactos divinos. Va a haber gente que le va a abrir puertas. Porque usted le abrió la puerta a la salvación para la familia, para la casa. No menosprecia a nadie. A veces vemos a alguien que parece que solamente puede recibir. Pero en el nombre de Jesús creemos que vamos a libertar familia. Hay gente que está atada, que está oprimida. Y usted tiene la palabra de bendición. Propóngase conmigo. Vamos a extender nuestro círculo social. Vamos a atraer gente. Vamos a ganar gente. Nos vamos a relacionar con otra gente. Y Dios nos va a bendecir a través de la gente. Porque cuando nosotros pensamos en la gente y hacemos algo por la gente, Dios hace algo por nosotros. ¿Cuánto dicen? Amén, bendito sea el nombre del Señor. La importancia de agrandar nuestro territorio. Cuando nosotros agrandamos nuestro territorio. Cuando nosotros le ponemos vasijas vacías al Señor, el Señor las llena. Yo quiero que usted ponga la mano en su corazón. Mientras usted le ponga una vasija vacía al Señor, el Señor se va a encargar de llenar. Cuando empezamos esta reunión de las seis de la tarde, venía un grupo menor de hermanos y mire el grupo precioso que teníamos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno le pone una vasija vacía al Señor, la llena. Y si hoy te sentís vacío, vos que nos estás viendo a través de internet, llevarte esta palabra que si tenés vacío en tu corazón, Dios te lo puede llenar. Dios te puede bendecir. Y sentís un vacío en tu alma. Te invitamos a que vengas a la iglesia. Hay una palabra de Dios para tu vida. Estendamos nuestras cuerdas también. Yo quiero hablar ahora de un tema que sé que alguna gente le puede dar un resquemor. Pero anímese este año que Dios le dé la capacidad, que Dios le dé la fe y que Dios le dé la estrategia para también extender su cuerda en el área económica. Yo creo que adelante su mano al cielo. Porque sabe una cosa, a veces no podemos avanzar, no podemos proyectar, porque estamos atados. Y mucha atadura tiene que ver con lo económico. Me ha venido a hablar gente en el último tiempo donde se le ha hecho una pelota, una bola. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, se le han juntado las boletas de los servicios y están oprimidos. ¿Y cómo uno puede manejarse en libertad si está oprimido? La carpa no puede crecer para un solo lado. Tiene que crecer de manera armónica, si no se cae. Que Dios te dé bendición. Que Dios te pueda permitir en este año, en el nombre de Jesús, romper con la maldición de deber dinero. Porque deber dinero es una maldición. Hay deudas, evidentemente, que nos permite crecer, como sacar un crédito para construir una casa, poder tener un auto. Eso está muy bien. Pero el hecho de acostumbrarse a deber dinero, animarse a pagar fuera de tiempo. Cuando vos estás pagando fuera de tiempo, estás pagando interés y te están prestando dinero. Y la Biblia dice que nosotros prestaremos y no pediremos prestado. Es una de las evidencias de la bendición de Dios. Que bendeciremos a otro, que prestaremos y no pediremos prestado. Yo quiero mandar esta palabra de libertad y de bendición. En el nombre de Jesús, que sea roto. Todo en el nombre de Jesús. Todo aquello que te limite económicamente. Que hace que la gente esté agobiada económicamente. Que no le permita proyectarse un futuro. Este año, hermano, que sea un año de expansión económico para tu vida. Que si tenés un negocio, el Señor te dé la sabiduría. Te dé la estrategia para expandirte, para que seas bendecido. Si trabajas en relación de dependencia, que crezcas en esa área. Y si no, que el Señor te dé un trabajo mejor. Y que el Señor te bendiga. Y que el Señor te prospere en tu área económica. ¿Lo crees? Decí conmigo, amén. El Señor no ha dado libertad. No podemos vivir oprimidos en ninguna de nuestras áreas. La otra cuerda que tenemos que alargar. Que te quiero alargar este desafío. Es la cuerda de nuestro conocimiento. Yo te decía, nosotros abrimos dentro de poquito. Empieza dentro de unos días. Empieza el Instituto Bíblico Cita con la Vida. Pero también te podés capacitar, poniendo prioridad siempre a la palabra del Señor. En distintas cosas. Hoy a través de internet hay cursos. Hay muchas cosas que pueden bendecir. No solamente lo que tiene que ver con la palabra de Dios, que es lo más importante. Sino que vienen también instrucciones para hacer mejor tu trabajo. Tenemos la escuela de emprendedores. Invertir tiempo. Mirá, estudiar es lo único que nos permite rejuvenecer mientras crecemos. Te lo repito de nuevo. Estudiar, capacitarnos es lo único que nos permite rejuvenecer mientras nosotros crecemos. Uno puede aprender en cualquier etapa de tu vida. Yo creo que adelante es tu mano al cielo. En el nombre de Jesús. Que venga conocimiento para tu vida. Venga capacitación del Espíritu Santo. Que te animes a volver a estudiar. No te estoy diciendo que te metas en una carrera universitaria. Aunque si entendés el tiempo, hacelo. Pero hacé un curso. Buscá, capacitate en tu oficio. Dios te va a abrir puertas. No es tiempo de seguir pidiendo prestado. A través de la capacitación. A través de invertir tiempo. Leer un buen libro. Crece también tu autoestima. Crece tu imagen. Y por ende crecen todas las otras cosas. Que Dios te bendiga. Lo otro tiene que ver con nuestra cuerda espiritual. Y lanzarte este desafío. Que este año oremos más. Que este año prediquemos más. Que este año busquemos más del Señor. Porque si nosotros agrandamos nuestro territorio. Viene una bendición grande. Una bendición gloriosa. Cita con la vida. Viene una bendición grande para tu vida. Agranda el territorio. Porque si no, no entra. Y esta palabra extiende tus estacas. Porque se te va a agrandar la familia. No viene para gente que la está pasando bien. Viene para gente que la está pasando mal. El libro de crónica en el capítulo número uno. Perdón. Primera de crónica capítulo número cuatro. Versículo número diez. Tenemos un hombre que estaba atado. Que no podía extender sus cuerdas. Porque usted y yo y todos los que nos vemos. En distinto grado tenemos historias tristes que nos han pasado. A veces nosotros no podemos desatar. Y extender las cuerdas. Porque hay ataduras hacia un pasado. Aún si hay un pasado que nos limita. Rencores. Por algo perdonar viene del griego. Y significa desatar también. Que en el nombre de Jesús pueda desatar. Todo lo que está limitando tu vida en lo emocional. El miedo. Es lo que no te permite crecer. El miedo es una reacción que hace que la seguridad se te transforme en una prisión. El miedo es una reacción que hace que la seguridad se te transforme en una prisión. Te fue mal. Te fue mal en una relación. Te defraudaron. Te traicionaron. Tomá la precaución del caso ahora. Pero resulta que se transforma en un miedo. A que te vuelvan a traicionar. A que te vuelvan a defraudar. Ahora quisiste servir al Señor. Y por ahí no fuiste incomprendido por un líder o una iglesia o no sé qué otra cosa. Y ahora te cerrás. Esa seguridad se te está transformando en una prisión. Y no te permite crecer. Mire, Jabez es la historia de un hombre que nació en dolor. Es más, su nombre significaba dolor. La presencia de Jabez evocaba el dolor de lo que había sucedido. Inevitablemente, Jabez era traído al pasado que lo traía a un presente de impedimiento de crecer a un futuro de bendición. Allí estaba la vida de Jabez. Él nació en dolor. Su madre le puso el nombre dolor. La gente es especialista en ponernos nombres. Yo quiero decirle antes su mano al cielo. Mirá, si te han puesto de nombre dolor. Si te han puesto de nombre fracaso. Si vos te mirás al espejo y sentís que tu nombre es la mejor oportunidad en lo que pasó. Si vos te mirás al espejo y tu nombre es todo lo que podía ser, ya no va a ser. Hoy en el nombre de Jesús te quiero decir que Dios te visita y que Dios quiere romper con todo lo que te limita. Con todo lo que te ata a tu pasado. Yo quiero soltar esta palabra. Tu pasado nunca va a ser más grande que tu futuro. Hoy te lo voy a decir de nuevo. En el nombre de Jesús, tu pasado nunca va a ser más grande que tu futuro. Tu futuro en Cristo Jesús es mucho más grande. Es mucho más importante. Y es mucho más trascendente que tu pasado. Mire, Jabez era un hombre que quería crecer, pero él tenía ese dolor. Y él hizo una oración y le dijo al Señor, bendíceme. Diga conmigo, dígale al Señor, bendíceme. Se anima a decirlo fuerte, con ganas, bendíceme. Otro que le dijo, ensancha mi territorio. Dígale al Señor, ensancha mi territorio. Se anima a orar y decirle nuevo, ensancha mi territorio. Ensancha mi territorio. Dígale al Señor una vez más, ensancha mi territorio. El otro que dijo, ayúdame. ¿Cómo Dios no lo va a ayudar? Dios lo va a bendecir. Líbrame del mal, que es la oración que nosotros encontramos en el Padre nuestro. Para que no padezca aflicción. Dios no quiere que sufra. El dolor es lo que tiene que quedar atrás. ¿Sabe lo que hizo Dios? Yo quiero levantar su mano al cielo. Dios responde a este tipo de oraciones. Dios responde a la gente que está harta de fracasar. A la gente que se siente oprimida por la realidad que le toca vivir. El aburrimiento, hermano, es una señal que tu tienda te quedó chica. Te lo digo una vez más. El aburrimiento es una señal que tu tienda te quedó chica. Si no creces, ese aburrimiento te va a traer una melancolía. Se puede desarrollar una depresión. ¿Sabes por qué? Porque no combina con tu naturaleza divina. Porque Dios te hizo para que crezca, para que te multipliques en el nombre de Cristo Jesús. Tenés que ver. No te limites, no te limites, no te limites en el nombre de Jesús. Mire, la limitación tiene que ver con nuestra visión. Yo pedí que levante su mano al cielo. Si usted por los ojos de la fe lo puede ver, usted lo puede nombrar. Y todo lo que se nombra existe. Si usted por los ojos de la fe lo puede ver, lo nombra y existe. Es la manera que Dios hizo las cosas. Las nombró y existieron. Yo pedí que cierre sus ojos y vea su futuro de bendición. Véalo, véalo, véalo. Véalo y Dios, yo lo veo. Yo veo a mis hijos sirviendo al Señor. Yo me veo bendecido. Yo me veo en un territorio más amplio. Yo me veo en un trabajo que me permite desarrollarme con una visión de futuro. Yo me veo sirviendo al Señor de una manera efectiva. Yo lo veo, yo lo veo. Yo lo veo. Confiéselo con su boca porque si lo nombrás, lo vas a tener en el nombre de Jesús. Orra mamá y acá y a la laquía. Orra mamá y acá y venga tu Espíritu Santo. Quiero pedir que se ponga de pie. Quiero terminar con esto, hermano. Termina diciendo la palabra del Señor. Refuerza tus estacas. Viene un peso de gloria. Viene una visitación del Espíritu Santo. Pero tenemos que reforzar nuestras estacas. Cuando crecían las carpas, se hacían con pieles de cabra. Eran pesadas. Y se tenían que poner estacas más grandes y más fuertes. Tenemos que cuidar los fundamentos, hermano. No olvidarnos del Señor, orar más, creerle más al Señor, tener mayor profundidad de la palabra. Porque una gran estaca profunda y grande te va a permitir soportar un mayor peso de gloria que viene sobre tu vida. ¿Qué te parece si levantás tu mano y lo tomás para vos y para los tuyos? Mirá, una estaca grande, una estaca profunda nos va a permitir soportar el peso de gloria que Dios tiene. Parasita con la vida que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Orar más y acá. Y la presencia del Señor está acá. Mirá, disfruta tu familia. Agradecele a Dios. No importa si hoy te está oprimiendo, si te sentís apretado. Dale gracias a Dios por lo que tenés. Yo te decía cuando empezó la prédica, ¿por qué habla de una tienda? Si el pueblo de Dios en esa época vivía en casas de materiales. Y ¿sabés una cosa? Porque todo lo que hacemos acá va a pasar. Cuando usted extiende una cuerda hoy acá, lo que está haciendo, está edificando una morada eterna en el nombre de Jesús. Y esta palabra es para gente que estaba mal. Porque el versículo 1 del capítulo 54 dice, vos que nunca estuviste con dolores de parto, te vas a multiplicar, vas a crecer y vas a tener muchos hijos. Y Dios te va a visitar. Dios no te va a desamparar. Si te fue mal en el pasado, viene el Señor a visitarte, a decirte, extendé tu territorio porque te voy a colmar de bendiciones, de una visitación del Espíritu Santo. ¡Aleluya al Señor! ¡Oh, Ramayacá y Alequía! Yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que se han sentido identificados y que tienen una petición en su corazón. Se animan a dar su mano todos los que necesitan un milagro de Dios. Todos los que te han sentido identificados por esta palabra, queremos orar hoy que descienda la visitación del Espíritu Santo. Extiendes tus cuerdas, que crezca en el nombre de Jesús para bendición, tu círculo social, tu círculo económico, que crezca tu conocimiento y que crezca también tu sabiduría espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Como Jave, todo lo que te hicieron, todo lo que pasó, aún las equivocaciones propias quedan atrás y nos expandimos a un tiempo de bendición en el nombre de Jesús.